Música Tuvimos el anoticiamiento de un masculino que lo habían robado a punta de un arma blanca, ¿no es cierto? Esto fue el sábado de la noche, ¿no? El sábado de la noche, exactamente. El muchacho viene a informar de que lo había parado un masculino de esta localidad, mayor de edad, el que estaba con la mano sangrando y que le pidió que lo llevara hasta la casa. ¿Él iba en moto por el anfiteatro ecológico, por ese lugar? Él tenía su moto ahí y estaban esperando unos amigos, ¿no es cierto? La víctima. Se le acercó a este muchacho, que eran conocidos, ¿no es cierto? Y le pidió que lo acercara hasta la casa. Con una herida en la mano. Claro, con una herida en la mano o le sangraba la mano. Mientras lo iban llevando, en el camino, unas cuadras antes de llegar al domicilio, el masculino que le había pedido que lo acercara, le propina varios golpes en el rostro, ¿no es cierto? Por lo que tiene que detener la marcha. Y una vez que detiene la marcha, con un arma blanca, como te decía, le pidió que le entregara todo, ¿no es cierto? Le pidió la billetera, el celular, una campera y la moto en que se conducía. Dado la situación, la víctima accedió a la entrega de todo lo solicitado y volvió donde vino a ser la denuncia. Describió cómo estaba vestido el masculino y que se encontraba con rastros de sangre. Atento a esto, se comisionó el personal policial que estaba en el lugar, que estaba patrullando, ¿no es cierto?, por los alrededores, los cuales efectivamente pudieron hacer, encontrar, ¿no es cierto?, al masculino, el que sin reparo alguno se subió al móvil, ¿no es cierto?, y quedó en calidad de arrestado. Se le formó causa por el robo calificado, ¿no es cierto?, quedando a disposición de la magistratura interviniente. Esto no termina ahí, al día siguiente hay un capítulo más de esta historia. Sí, sí, al día siguiente tomamos el anoticiamiento, el día domingo a la tarde, de que habían roto los virus del museo, del museo municipal, ahí también alrededor del anfiteatro. Se realizó un rastrillaje con el fin de levantar pruebas, huellas, hubo otro indicio para continuar con la investigación, y en el centro de día, o casita verde como se le dice, se encontraron rastros de sangre. O sea, en el bebedero, ¿no? Claro, en el bebedero y a los alrededores del bebedero, ¿no es cierto?, lo cual lleva a pensar de que no sería ajeno al hecho el masculino anterior nombrado, ¿no es cierto?, que se encontraba con la mano cortada. ¿Declaró? No, 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 no declaró, va a declarar en sede judicial. Bien, ¿y cuál es la situación del en este momento? Está detenido y comunicado a disposición de la magistratura. Todo debido también a que en la mañana de hoy se recepcionó una denuncia donde informaron de que estaban rotos los vidrios de la oficina de empleo. Ahí también se encontraron rastros de sangre, por lo que también dan los indicios de que sería el mismo masculino, debido a que todo está en un radio más aproximado de 100 metros, ¿no es cierto? Quiso robar en la oficina de empleo, no pudo, rompió los vidrios, quiso robar en el museo, no pudo, terminó robando a un amigo que iba en moto. Sí, sí, un conocido que iba en moto. Así que por esto estuvo arrestado por 24 horas, como lo dicen los plazos procesales, y después de cumplir las 24 horas se decretó la detención y comunicación por otras 48 horas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!